Preparaos para la batalla. Seleccione el juego. Estamos en los intentos de Morphe esta escura. Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que creéis. Mirad que equipazo tenemos. Somos imparables. Total, no me vas a curar. No sé si coger el Hanzo o el Mikri. Para perder rama. ¿Qué me pongo? Hanzo. Primera parte de Hanzo. Perderemos igual. No, si cuando tú te pones el Hanzo ya es... Ya es la aburrición. Claro, porque ya vienen con... Y el Sniper del Enano. Estoy sobrecargando. Mi equipo me necesita. Pero... ¿Alguien se va a meter al punto? No. Nadie se mete. El Jundrad ahí arriba. El Jundrad ahí arriba. El punto es mío. Un tramitar. El ruso tenía que ser. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Rusa. ¿Harky rusa? Hay una torreta enemiga cerca. Por debajo va una... Muy grande. Por debajo va una... Muy grande. ¿No? ¿Ya está así? ¡No te veo! A la otra. ¡Losotras! ¡Los no me soy, que estoy en grata! La cura está ¡Jajaja! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Aquí no! ¡Ahí va! ¡Me ha matado! Me va luego para ti la parte cuando acabe el combate ¡Saludos! ¡Coño ya de saltar! ¡Haz desperdiciado mi última! ¡Que fuerte! ¡Que no me des la última! ¡Que fuerte! Eres una gorda sin gordura Eres una gorda inferiormente Eres una gorda atrapada en un cuerpo delgado Nunca llegarás a desarrollar tu full potencia ¡Oh! ¡Es una puta bolso! ¡Oiga! ¡Hostia! ¡Te puede subir super arriba aquí! ¡Suscríbete! ¡No! ¡A culpa de Tarkin! ¡No hay! ¡No hay! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eres una gorda en potencia! no soy una gorda en potencia yo como como una gorda pero no engordo eres una gorda atrapada en el cuerpo una seca una seca quítemelo aaaah aaaah me quedo aqui atrapas que hay se han puesto un mono oh fallo mientras tanto mi lucio no relucia mientras tanto ya no es punto solo llore llore se han cogido un mono para putearme pero nooo cogete otra cosa para putearle que la cosa habla de putecho por eso no 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 no